Temperaturas de más de 90 grados y sí, amigos, ustedes si ven en la costa de este país, están registrando temperaturas que oscilan entre 6 a 17 grados por encima del promedio. Disfruten de esas temperaturas porque observa lo que ocurre al norte del país. Estamos hablando entre 15 hasta 18 grados menos en temperaturas. Vamos hacia el noreste del país, temperaturas bastante agradables para el día de hoy, pero a partir del fin de semana localidades como Nueva York, Boston, van a estar registrando ese descenso en temperaturas a medida que ese frente frío comienza a desplazarse hacia el sur sureste. Vamos a estar hablando de que hoy 13 millones de personas están registrando esas temperaturas bastante frías, las máximas únicamente en el rango de los 40 grados para las Dakotas, minas de 20 grados por debajo del punto de congelación. Por ello, va a estar en vigor esa pertencia por el lado para las Dakotas para el día de hoy. También estamos vigilando muy de cerca este disturbio que se dirige hacia Centroamérica que probablemente pudiera convertirse en una tormenta tropical y pudiera llamarse julia para el fin de semana. Así que la información del tiempo, chicos, vuelvo a poder tener. ¡Gracias!